Bueno, yo creo que en el corto plazo, como ya vimos antes, llegando a las elecciones, crece mucho el volumen de compra-venta. De hecho, nosotros tuvimos picos históricos, con más de tres compras por segundo llegando a las elecciones y creo que probablemente es un escenario que se repita este domingo. Ahora, pasando a las elecciones, creo que tenemos menos previsibilidad de lo que puede pasar. Las dos propuestas son muy distintas y creo que cripto puede cumplir un rol muy distinto en cada uno de los escenarios, de lo que hacemos hasta ahora. Si nosotros igualmente, desde Lemon, desde la Cámara Fintech y con el grupo que integramos con todos los exchanges, lo que tenemos certeza es que vamos a seguir defendiendo al usuario, trabajando en fomentar la industria y protegiendo ante todo. Eso pase lo que pase. Y el resto hay un poco de imprevisibilidad. Si querés podemos charlar de los escenarios, por lo menos que estoy viendo, pero no tenemos ciencia cierta de lo que puede pasar con cripto. Puntualmente del proyecto digital, creo que se tendría que trabajar con expertos de la industria porque es una tecnología que, si usarla mal, nos puede jugar muy en contra a toda la sociedad. Creo que nos puede quitar muchas libertades y mirando unos años en el futuro podría ser muy negativo para nosotros. Entonces creo que se debería explorar con más cautela, con los expertos, con la industria, antes de avanzar con eso. Ahora, sí creo que sacando el proyecto puntual, del proyecto ese que se charló, que aparte es una idea, no hay nada sólido, creo que cripto en ese caso seguiría cumpliendo un rol como lo hace hoy, de reserva de valor y de moneda que eligen muchos de los argentinos y argentinas del país. Entonces veo como más parecido a lo que sucede hoy, a la dinámica cripto. En el otro escenario, por lo que sabemos de las propuestas, entendemos que podría haber una libertad de elección de moneda y podría traer nuevos casos de uso, nuevos, completamente. Podría cambiar mucho el uso donde decir, bueno, hoy por ahí, no sé, algunos usuarios que prefieren tener criptomonedas para no tener pesos y de alguna forma combatir la inflación. Creo que en este escenario podría ocurrir algo nuevo, que es que se use como crédito. Hoy el mercado inmobiliario, el mercado hipotecario en Argentina es mínimo, casi que no existe. Poder acceder a una vivienda y más aún poder colocarla como en un mercado hipotecario es algo que no es una opción para la mayoría. A diferencia del resto de los países. Ahora, Bitcoin cumple un rol, lo podríamos pensar como un metro cuadrado del ciberespacio, en donde vos podrías tener un mercado hipotecario colateralizado con Bitcoin y otras criptomonedas, que son los activos más líquidos del mundo, que podrías liquidar en el instante, y que son muy divisibles. En vez de necesitar un departamento para poner en un mercado hipotecario de 100.000 dólares, podrías tener 100 dólares como capital de ese crédito hipotecario. Entonces creo que cripto en ese escenario podría empezar a cumplir un rol de una especie de mercado hipotecario y que sea clave para el crédito. Y en todos los casos de la historia del crecimiento económico, el crédito fue el motor fundamental. Entonces creo que de poder usarse para crédito, crédito podría cumplir un rol fundamental en el crecimiento económico del país. Nosotros vamos a estar siempre definiendo al usuario, así que vamos a estar en cualquiera de los dos y estamos preparados para los dos escenarios. Creo que sería por ahí medio irresponsable decir vamos por esto y demás, sino creo que puede pasar lo que sea acá en la Argentina. Entonces lo mejor va a ser trabajar en los dos escenarios. Balance muy positivo. Lemon en el último año crecimos a pesar de que hubo un bear market y donde la industria entera cayó en términos de volumen, de transacciones, Lemon creció. Y fíjate que tiene mucho que ver con nuestro producto. Hoy nuestro producto no se trata de especulación, de trading, como algunas otras plataformas que estuvieron más en crecimiento y fueron más protagonistas del bull market pasado, sino que se trata del día a día, de los usos. Fíjate que tenemos la tarjeta, más de 900.000 tarjetas emitidas, donde más del 20% de los usuarios que compra usa criptomonedas para comprar. Hace poco lanzamos pago de servicios, donde puedes pagar la luz, el gas, puedes pagar el internet. Y más de la mitad de los usuarios eligieron pagar con cripto. Tenemos los envíos por Lemon Tag, donde representan hoy el tercer volumen más grande de la plataforma. Entonces creo que logramos construir un producto que trasciende la especulación y trasciende la volatilidad del mercado y nos da una ventaja muy grande para poder desplegar esos productos en toda América Latina. Entonces, este año nos sirvió muchísimo para consolidar nuestro producto como cripto propuesta de valor en el día a día de las personas, de los ciudadanos comunes. Y el año que viene va a ser como lo desplegamos en toda la región.